¡Oh, qué feliz! ¡Sí, sí! ¡Oh, qué cumpleaños! ¡Hola, cumpleaños! ¡Felicidades, soy a ti! ¡Oh, gracias! ¡Oh, qué feliz! ¡Oh, qué cumpleaños! ¡Felicidades, soy a ti! ¡Oh, cielos! Todos cumplimos años, cada año cumplirás. Y si no vas hoy a celebrar, ¡una porra hay que dar! ¡Fuerza, salud! ¡Más que cumpleaños! ¡Felicidades, soy a ti, mi fin! Te celebramos a ti, eso se trata hoy aquí. ¡Pasa un día divertido! ¡Todos juntos, lindos! ¡Hurra! ¡Más que cumpleaños! ¡Felicidades, soy a ti! ¡Oh, bueno! ¡Gracias, amigos! ¡Me dieron una sorpresa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!